Más información www.aluminio.com www.muscolar.com 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 Un de esos de jumes, de los grandes, de aluminio, como un jugo, así está, así está. ¿Y en qué parte? Que en los baños. ¿De hombres o de mujeres? De hombres, y pues ahora andan viendo a ver qué onda. y yo soy en la caseta allá y lo llevaron allí un guardia que se lo dio pues la señora que lo encontró y el chavo decían que lo movía, le dije no güey no lo mueva porque no sabemos qué pedo y ya fueron a la oficina allí en coordinación y pues ya les dieron un sobre y allí lo metieron pero pues vale más, mejor que vengan ellos porque uno no sabe y yo soy y yo soy y yo soy ya y yo y yo ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.